Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a este vídeo de última hora donde os vamos a hablar de la próxima edición de Fama a Bailar, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a este vídeo de última hora, un vídeo que se ha confirmado hoy en el cual vamos a comentar algo sobre la próxima edición de Fama a Bailar. Como ya sabéis, este año Fama a Bailar regresó, concretamente a Movistar Plus, al canal Cero, se estrenó el 11 de marzo y esta edición continuó hasta principios de junio. Una edición que durante tres meses, más de tres meses incluso, estuvimos analizando aquí en el canal, no solamente gala a gala, sino con la sección Actualidad Fama, os estuvimos trayendo los últimos resúmenes, el reparto de temas, todo lo que iba saliendo sobre Fama. Tuvo una gran aceptación, no solamente los análisis, por supuesto, sino el propio programa y es cuando hoy se ha confirmado una segunda edición de Fama a Bailar para el canal Cero. La verdad que estaba prácticamente claro que iba a haber una nueva edición, lo que yo al menos no me esperaba era que esta nueva edición se iba a estrenar tan pronto, concretamente será el próximo mes de octubre, es decir, dentro de tres meses, cuando se estrene la segunda edición de Fama a Bailar en Cero. En un principio se estrenará en octubre y continuará durante noviembre, diciembre e incluso podría haber un parón y finalizar a principios de enero. No sabemos exactamente cuál es la estrategia que quiere seguir en esta ocasión Cero, de por qué estrenar una nueva edición tan pronto. Recordamos que esta nueva edición se va a estrenar solamente cuatro meses después de finalizar su primera edición. Por si a algunos lo estáis preguntando, los castings ya han anunciado que van a comenzar muy pronto, seguramente a finales de este mes de julio o principios de agosto será cuando comiencen los castings de esta segunda edición de Fama a Bailar en Cero. De momento no se sabe si va a continuar Paula Vázquez, si van a continuar los mismos profesores, de momento eso no se sabe. Lo que hoy se ha confirmado, tal y como os acabamos de decir, es que Fama a Bailar renova en Cero por una segunda edición que llegará el próximo octubre y que por supuesto en el momento en el que se estrene la estaremos analizando a fondo aquí en Play Game. Quería saber qué exactamente pensáis vosotros de esta noticia. Si os ha gustado o no esta renovación, no os podéis dejar vuestra opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y podéis votar el vídeo si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte ningún vídeo aquí en Play Game? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playagainyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao chicos.